Bien, antes de hablar con vos, quiero hablar con la señorita, con la jefa de coach, si me permite un segundo, porque esto que han bailado no es disco, esto es música electrónica lo que bailaron, esto es house, es un tema de 2009, de David Guetta, esto no es música disco. No, para nada, es música disco y la verdad que estás cuestionando mi trabajo si decís que no es un tema disco. No es un tema disco, es un tema house del año 2009, querida. Es un tema disco y es con un sonido mucho más moderno, por eso quizás no te sonó disco, pero sí es una disco y se puede bailar perfectamente. Esto es un tema de electrónica house, querida, no me discuta. Sí, de todas formas, dudo mucho que vos puedas saber de música disco y de baile. Soy una de las personas que más hay música electrónica en este país. Siempre. Ya está. Ya está. Yo bailo siempre música electrónica con Polino. Por favor, querida. Para mí no hay que venir los miércoles. No, Marcelo, por favor. No, no hay que venir los miércoles. Está pesado el clima. La gente no se halla en un día que no estamos habitualmente con... Es raro. Por favor. Ante el error, en vez de pedir disculpas, agrede. Esto no es música disco, querida. Pero bueno, nada. Voy a evaluar como si fuera... Si hubiese bailado folclore, lo mismo. ¿Qué le voy a poner? Un puntaje por lo que hizo. Si no era música disco esto. ¿Qué es eso? 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 Bien. Chicos, nada. Voy a salvar el error porque bailaron un ritmo que no corresponde. No sé cómo evaluarlo esto. Por favor, no digas eso porque no es así. Yo te estoy diciendo que es música disco y lo que bailaron es disco. Y este tema ya lo usamos, además que no tiene que ver... Bueno, repitió el error, entonces, querida. No importa, no, para nada. La música disco de los 80. Es música disco... No, es música... La música disco de los 80. Esto es del año 2009. Esto es un sonido y mucho más actual. Lo podemos discutir de acá hasta mañana. Yo te digo que esto es disco. Sí, sí, sí. Lo que me preocupa es... No, digo, no quiero decir que le faltase el respeto al jurado, pero digo, ¿por qué decís poco podría saber vos de música cuando es uno de los jurados y está elegido justamente por lo que sabe? Perdón, ¿no? No, no, por favor. Sabrá como periodista y seguramente sabe mucho de los famosos y de la vida de los famosos de baile y de música, no sabe. Perdón, es mi humilde opinión desde acá por todas las veces que ha maltratado a los participantes. Yo no estoy maltratando a nadie, no hablé con los participantes, hablo con usted. Esto no es disco, esto es house, esto es música electrónica, dije. Ahora te lo agarrás con los coach, muchas veces te lo agarrás con los coach. Pero estamos hablando de hoy puntual, querida. Esto no, esto es música electrónica, es house, punto. Esto es música disco. Bueno, nada, voy a salvar el error, veo que tuvieron buena voluntad, han bailado simpáticos, han sido generosos con el show, voy a votar eso, pero esto no es disco. Buenas noches. El voto de Marcelo es un 6, señores, 27 puntos.